Exactamente, porque estamos hablando de un microemprendedor que está en la búsqueda del autoempleo. Entonces debe poder contar con ayuda si en algún momento no le está yendo bien. Para nosotros es muy importante que les vaya bien a todos. Entonces es lo que le decimos a todos cada vez, ¿no? Que si les va bien nos cuenten, pero estamos más interesados en saber cómo les está yendo a los que están pegando una patinada, como se dice por ahí, para que los podamos ayudar, porque el Ministerio cuenta con muchísimos profesionales y muchísima gente idónea en cada uno de los temas. Entonces los podemos ayudar, no tienen que esperar de que les salgan mal las cosas, solo tienen que acercarse para que los ayudemos. ¿De cuántos emprendedores estamos hablando y en qué consiste la ayuda? Bueno, hoy, si mal no conté, estamos alrededor de 15 microemprendimientos. El total anda en ciento y pico de miles de pesos. Estos son emprendimientos chicos que tienen que ver en muchos casos con la generación de nuevos productos o en algunos otros casos con comprar una nueva máquina para el emprendimiento que ya tienen, lo cual les permite prestar un nuevo servicio. La verdad es que es una herramienta muy importante esta, porque con muy poco dinero, con muy poca plata, se consiguen grandes logros. Y lo bueno de esto es que el seguimiento que venimos haciendo nosotros nos indica que anda muy bien. O sea, los microemprendimientos vemos que se inician y en los que hemos ido viendo les está yendo bastante bien. ¡Gracias!